... ... ... Oye... ¿Quién es? Estamos mirando aquí la tubería... ...eh, córtame un momentito el grifo de la ducha... ...a ver, ¿qué tubería? Es que estamos mirando y tiene que haber alguna fuga desde... ...desde la general... ...es que la estamos cambiando... ...pero si está equivocando, ¿dónde llama? Ya, es que está hablando con Tere, ahora mismo me ha dicho que te llamara a ti... ...y que el grifo me ha dicho que no corría bien el agua... ...¿qué es lo que le está pasando al grifo? A ver, aquí no hay ninguna Tere... ...pero si es que acabo de hablar ahora mismo con tu cuñada, hija... ...es que yo no puedo estar aquí en la otra obra... Oye, escuche, yo creo que se ha equivocado porque yo estoy aquí cuidando a una señora... ...que es la que vive en esta casa... ...eh... ...y aquí no hay ninguna Tere... Pero vamos a ver, que es que te cuento lo que me ha pasado... ...yo esta mañana he llegado porque he tenido que cortar la general... ...he tenido que tirar de tubo... ¿Pero está hablando Santa Cruz de la Farsa? Sí, es que he estado con Marcelino esta mañana y me ha dicho que eras tú la que tenía la culpa... ...que dejas, digamos, las llaves sin cerrar... Que yo no vivo en esta casa, perdone... Venga, no, es que te lo digo porque es que me ha llamado Marcelino hace un momentito, hija... Bueno, vale, venga... No, pero es verdad, es verdad... Dígame... Oye, que se ha cortado... Vale, gracias... ¿Eh? Sí, dígame... Vamos a ver, es que estamos mirando a la general... Vale, sí... Entonces, abridme por favor un momentito el grifo de la cocina... Vale, ya le he abierto... No, pero que lo oiga yo para ver si baja con potencia o no... Que sale perfectamente, sí... ...que ya lo tengo abierto... Si no lo oye, no lo sé... Espérate a ver si lo oigo... A ver, acércamelo... ¿No lo oye? No... Pues estará sordo... No, estará sordo no... Claro... Yo lo tengo abierto, mira, ¿eh? Perfecto... Vale, ese sí funciona... Entonces... Bueno, ¿por qué te ríes, Consuelo? ¿Por qué te ríes, Consuelo? Pues mira, porque me da risa... Te da risa, claro... Y luego decimos que es que no nos funcionan los grifos... Claro... Hay que ir a cambiarte la tarima flotante... Vale, vale... He estado viendo precios... Vale... Me ha dicho tu cuñado que tú no te quieres gastar mucho... No... Claro, lo mínimo... ¿Qué hacemos entonces? Pues el más barato que haya... ¿El más barato a punto aquí? Claro, sí... Otra cosa, Marisa... ¿La has visto ayer o no? ¿Eh? A Marisa... Sí, ayer la vi... ¿Qué tal? Bien, estaba... No la veo yo muy contenta con este nuevo novio, ¿no? Pues no lo sé... A mí me parece que sí... ¿Eh? Vale... ¿Qué tenéis hoy de comida? Pues cocido... Habéis hecho cocido... ¿Cómo lo haces tú el cocido? Pues como toda la gente... Pero me refiero... ¿Que hacéis sopa y luego le metéis...? Claro, primero la sopa y luego los garbanzos y la carne... Y la carne... ¿Qué estás echando de carne? ¿De morcillo? Claro, sí... Un poco de todo... De morcillo... Le metes un poquito de jamoncito... Claro... Le estás metiendo también los garbanzos que los tienes de la noche anterior... Sí, exacto... ¿Qué garbanzo es? ¿De allí de la mancha o no? Sí, de la mancha, claro... De la mancha... ¿Y qué te iba a decir? ¿Tocinito le echas algo o no? Un poco, claro, también... Un poquito tocinito... Ese es muy rico luego con el pan... Claro, para mojar... Para mojar... Lo que te iba a decir... Con un poquito de pan... Claro... Y luego... Me falta a lo mejor que le meta... Fíjate lo que te digo... Un trozo de jamón, a lo mejor... Claro, por supuesto... Si no lleva jamón no sabe a nada... Es lo que te iba a decir... Que si no lleva jamón... Se queda al final sin nada... ¿Le echas ahí un poquito de verdurilla o no? También... También algo de verdura... Le echas verdura... ¿Más o menos cuánto le tienes tú puesto al fuego? Más o menos... Bueno, toda la mañana... ¿Desde por la mañana que a las 8 por ahí? Desde las 8 hasta que como... ¿Hasta que come? Dos y cuarto, dos y media... Sí, exacto... ¿Y después qué? ¿Después del cocido que tenéis? ¿Tenéis algo para...? Sí, por la fruta... ¿Así que no vais a hacer el segundo plato? No, hombre... Eso ya está... Primer plato, segundo y todo... Vale... Bueno, escucha... Hablo yo con Mari Carmen esta tarta... ¿Puedo ir para allá a comer o no? Sí, hombre... El cocido da mucho de sí para todos los que vengan... Es lo que te iba a decir... Pues vamos a ir unos cuantos de aquí... Venga, vale... De acuerdo... Y llevamos nosotros una tarta... Vale... Venga, hasta luego Marisa... Hasta luego... Hasta luego, cariño, chao... Dígame... Mantenimiento del teléfono fijo... Buenos días... Hola, buenos días... ¿Qué tal le va el teléfono? Vamos, estamos ahí que nunca le hacemos caso al teléfono... ¿Cómo va la cosa? Vale, espera... Agradecemos su espera en la línea... En primeros momentos le atenderemos... Ponte un poquito... A ver... Dígame... Vamos, el pulsado de las teclas... ¿Qué le está pasando? ¿A qué número... ¿A qué dirección le llaman? Bueno, le doy aquí, por supuesto... Usted a alguno... ¿Cómo? Le doy aquí ya a ustedes... Con las teclas del teléfono... Vamos a ver... Sí... Que... ¿Este no tenemos teclas? No, pero que se ve de aquí ya a usted... ¿Cómo? Que se ve de aquí ya a usted... Con las teclas... No le... No le... No le entiendo... Pero le paso un momentito a Cableado... En el departamento de Cableado... Espera un momentito... Agradecemos su espera en la línea... En breves momentos le atenderemos... Cableado, buenos días... Buenos días... Vamos a ver... ¿Qué es lo que le está pasando a las teclas? Pero... A ver... ¿Pero quién les ha comunicado... Alguna avería de este... No, no... No es una cuestión de comunicado... Sino que el... El nuevo sistema digital de teléfono... Por eso le estaba preguntando a mi compañero... Que se ve de aquí ya a usted con... Con el teléfono... Pues no... No hemos notado nada... No, digo que se ve de aquí ya a usted... Con el teléfono... Cuando usted le pone... El botón... Cuando yo marco... Sí, que se ve de aquí ya a usted... ¿Cuándo marca? Pues nada... Es que voy a notar... No, no... Si no es notar... Le estoy preguntando... Si usted cuando marca... Sí... El tono de llamada que tiene usted de salida... Lo oye... Sí... Eso significa... Ya por supuesto coloques el tono... Por eso le estoy preguntando... ¿Da aquí tú usted ya con esto o no? Pues no lo he notado... Yo no lo he notado... Bueno... Le paso un momentito con... Con el departamento de avería... Porque es que... Es que esto es un problema general... Le paso... Bueno pues... Agradecemos su espera en la línea... Si es un problema... Si es un problema general... En breves momentos le atenderemos... A ver, avería general... Buenos días... ¿Qué es lo que está pasando? Que le estoy escuchando a mi compañero... Pues no lo sé... Es que no lo sé... Es que no sé... Aquí me han llamado... Pero no tengo ni idea de por qué han llamado... Es que ha pasado usted ya por cinco operadores... Con cinco compañeros míos... Que lo estoy viendo... Y es que no damos con la avería... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo que hemos pasado por cinco operadores? Si es que ha pasado usted por el departamento de avería... De mantenimiento... Y qué es lo que está pasando con el teléfono... ¿Pero cómo? Que se ve aquí ya usted con el teléfono... En casa... A ver... A ver... Venga, a ver... Hábleme más despacio... Porque no le entendió lo primero que me ha dicho... Vamos a ver... Si el teléfono que usted tiene... Tiene un uso normal... Que llama usted a sus familiares... Eso significa uso normal... La pregunta es... Cuando usted coge el teléfono... ¿Da aquí tú o no? Sí... Y da señal... Pues entonces... Entonces... Si me dice usted que da señal... Sí... ¿Me entiende? Sí... Le paso un momentito a teclados de teléfono... Agradecemos su espera en la línea... Caballero... Sí... Vamos a ver... El teléfono está bien, ¿eh? A ver... No es que... Vamos a ver... Si no te contesta nadie... Pues entonces cuelgas... Ese es el problema... Si no contesta nadie... Que el teléfono tendría que avisarlo... No... La de aquí, por supuesto... Usted cuando llama, ¿no? Sí... A mí me llaman... Sí... A mí me llaman... Y hay veces... Que da... Los timbrazos que da... Sí... Que da hasta cuatro timbrazos... Hasta cuatro y cinco, correcto... Le descuelgas... Y dígame, dígame, dígame... Y no dice nadie nada... Entonces... Vamos a hacer una prueba... Espérese... Vamos a hacer una prueba... Cójame usted el teléfono... A la cuarta... A la cuarta... A la cuarta... Y vamos a ver si funciona... Venga, cuelgue... Te cuelgo... Cuelgue y ahora le llamo yo... Le llamo yo, sí... A la cuarta... A la cuarta... Venga... Vale... Venga... Dígame... Está perfecto el teléfono, caballero... No tienen ustedes ningún problema... Da aquí tú ya con el teléfono, sí o no... ¿Cómo? Que si da aquí tú, con el teléfono... ¿Eso qué es? Me refiero que si... Dentro de lo que es el contrato que tiene usted... Le llamo de aquí ya con el contrato... De estar bien... De momento, sí... Pues ya está... Es lo importante... Lo importante es de aquí tú con el contrato... De aquí tú que está... Que está usted de momento bien y ya está... ¿De acuerdo? De acuerdo... Venga... Muchísimas gracias y cualquier cosa estamos ahí, ¿eh? Muy bien... Que tenga usted un feliz día, caballero... Gracias... Adiós, muchas gracias... Adiós, adiós... Que tenga usted feliz... Diga... Oye... Hemos estado mirando las medidas... Te paso un momentito con Carlos, ¿de acuerdo? Perdón, ¿a quién llama? Te paso con Carlos... Mari Carmen... Mari Carmen, escucha... Vamos a mirar las medidas de la cocina... Porque no me han llegado bien... ¿Me escucha? Dime, dime, Mari Carmen... Que no, no, que se ha equivocado de número... Espera que te paso con José... Antes de que cuelgues... Dígame... Oye, es que se ha cortado... Estábamos hablando con Mari Carmen... Sobre las medidas de la cocina... ¿Te ha pasado? Es que él se ha dicho que es que yo ni soy Mari Carmen... Pero te paso un momentito con José Luis Mari Carmen... Yo es que no tengo que ver nada... Yo no soy de este departamento... Claro, es que... Pásame con... Diga... Oye... Estamos aquí con las medidas... Está hablando con Mari Carmen... No me ha dado las medidas bien de la cocina... Te paso un momentito con... Te parece que te has equivocado... Te paso un momentito con el taller... Venga... Pero si no... Taller, buenos días... ¿Qué pasa, Mari Carmen? Dime... No, te has equivocado... Aquí no hay ninguna Mari Carmen... Y no tengo que tomar medidas de cocina... Es que me lo han comentado... Que parece que había un problema con el tablero... Entonces... Oye, que aquí no es... Ya, pero... Espera, espera... Es que yo no tengo este departamento... Te paso con Julián... Un momento... Julián, buenos días... ¿Mari Carmen? Que no... Que estás equivocado... Llamar a otro sitio... Que aquí no es... Hola... Oye, mira... Va el camión para allá... Pero el tablón no te lo van a poder montar... Pero llamar a otro sitio... Que aquí no... Estás equivocado... No... Paso con Josi... Un momento... Espera... Mari Carmen... La voy a colgar porque... No, pero perdóname un segundito... Si es que no es por nada... Si es por hablar con el transportista... ¿Hiciste tú el pedido? Pero escúchame... Jesús, buenos días... ¿Me estás escuchando? Hola Mari Carmen... Dime, cariño... Que no soy Mari Carmen... Y os estoy equivocando de llamar... Que ya os lo he dicho mil veces... Bueno, te cuento un poquito... ¿Cuál es la historia? La historia es que voy a colgar... ¿Diga? Oye, estaba hablando con Mari Carmen... Esa corta... Te paso un momentito con Gonzalo... Hola Mari Carmen... Dime... No, no soy Mari Carmen... Vale, es que te cuento... Ha salido ya el transportista... Con el tablón de la cocina... Está un poco... Es diferente el color... Le he dicho que lo traiga hoy por la mañana... Pero te paso un momentito con Luis... Que Luis sabe de qué va el pedido... Espera un momentito... ¿Mari Carmen? No, no soy Mari Carmen... Vamos a ver... ¿Has hecho el pedido 644 de la cocina? Sí Hola José Luis... Te paso un momentito con Antonio... ¿De acuerdo? Un momentito... Sí Antonio, buenos días... ¿Qué tal estás? No se escucha nada... Antonio, ¿cómo estás? Soy José Luis... No... Te paso un momentito... Vale, te paso un momentito con Antonio... Un momentito... José Luis... No, si no soy José Luis... Oye, mira... Te cuento... Que hemos hecho la medida de lo de la cocina... Va para allá el transportista... Estaba hablando con Mari Carmen también... El color no es el mismo... Entonces, si no te gusta... No lo traemos y te encargamos el color... Pero... Perdone, perdone... Te paso con Sergio de todas maneras... Que es el de ventas... Te paso... José Luis... Soy Sergio... Buenos días... Buenos días... Si es que yo no soy José Luis... Oye, que perdona... Estaba equivocado al llamar... Ya, ¿qué tal estás? José Luis... Estoy llamando a otro sitio... Ya, José Luis... ¿Qué tal estás? José Luis... José Luis... Que tienes ahí algo metido... Que tienes algo metido en la línea... José Luis... ¿Algo tienes ahí? Que te está... José Luis... Hola, muy buenos días... Buenos días... Control de teléfono de puerta de la casa... Muy buenos días... Que es el control europeo... Vamos a ver... ¿Qué sonido tiene usted en la puerta? No me diga... Porque yo no soy... No está mi chica ahí... No sé... Vale... Pues haga el favor de... Si no le importa... Simplemente para controlar... Esto es un sistema de mantenimiento europeo... Tócame el timbre de la puerta... A ver qué tono es... Deja el teléfono para ahí... Y toca, por favor... Vale... Imposible... No lo hemos podido escuchar... Tiene que hacer usted más continuamente... Para que nosotros controlemos aquí con un medidor... Toque más veces... Para ver si lo puedo escuchar... Haga el favor... ¿Ya? Ahora sí lo hemos controlado... El sonido, ¿no? Sí... ¿Y el de su vecina cómo es? Ah, no me diga... ¿Está ella en casa? No sé... ¿Puede haber... Mira a ver si está su vecina... Haga el favor... Porque ya sí que llamamos a usted... Y lo solucionamos con su vecina... No está... Ah, que no está, ¿no? No... Y no puede usted... El teléfono suyo... ¿Puede usted acercarlo... Y toca usted el timbre... Para nosotros... Controlarlo desde aquí... No, puedo porque está aquí atado... ¿Y qué otras cosas tiene usted en casa... Que haga mucho ruido... ¿La tele? Sí... Haga el favor de subirle al volumen... A ver... Y ya compramos... Y ya terminamos... Tiene usted puesto Tele 5... Ahora mismo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué canal es? El Tele 5... Tele 5, ¿verdad? Correcto... Páseme a Antena 3... Haga el favor... A ver qué hay en Antena 3... El Tele 5 es para... Para la Seguridad Social... Y para la Seguridad... ¿Ya? Esa es Antena 3, ¿verdad? Sí... Espérese a ver si... Averigua... ¿Cómo se llama el señor que está... Que está hablando? Yo no me... Yo me está... Dígame... Hola, muy buenos días... Control de Timbres Europeo de las Casas... ¿Qué tal está, señora? Bien, ¿quién es? Es aquí del Control Europeo de Timbres... Estamos haciendo una investigación sobre los timbres de las puertas... ¿Qué tipo de tono tiene usted en la puerta? Mire, usted ni lo sé, porque eso son cosas de mis hijos... A ti no le puedo atender... Vale, pues si no le importa, con esto terminamos... Ale, hasta luego... No, espere, 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 que tenemos que consultar... Si no, tenemos que cerrar línea... Vamos a ver... Deja usted el teléfono donde está... Mire, no le puedo atender en este momento... Lo siento mucho... Pero, ¿qué es que es un control europeo? Que sea control europeo... Pues yo no le puedo atender en este momento... Pero sí que me parece perfecto... Pero si tenemos que saber cuál es el tono de timbre que tiene usted en la puerta... Tenemos que hacerlo... Si no, vamos a llamar 30 veces más... Claro... Pero, como yo no sé el tono... Pero si no tiene... No, pero si usted no tiene que saber el tono... Deje el teléfono... Salga a la puerta... Toque el timbre... Y ya está... Ya está... Si eso es lo que le estoy pidiendo... Si no hay más problema... Es que son ustedes a veces también... Que no nos permiten trabajar... Es que no es para permitir a nadie de trabajar sin conocerlo... Pero vamos a ver... Simplemente... Deje el teléfono encima de donde tenga ahí un sitio para dejarlo... Sale usted a la puerta... Toca el timbre... Y ya está... Ya está... Pero bueno... ¿Y por qué me tiene usted que obligar a mí a lo que yo no quiera? Pero si no es una obligación... Si lo manda la comunidad europea... ¿Qué culpa tenemos nosotros? Es que esto ya es de más, hombre... Es que esto es un... Es decir, el país se nos va... Porque ni ustedes colaboran... Ni nosotros podemos hacer el trabajo... ¿Claro? Se nos va el país... Simplemente... Toque usted al timbre... Tintón dos veces... Y ya está... Ay, el tintón y el tintán... Claro, toque al timbre... Ya está... Con saber cuál es el tono... Ya está... Para ver si está en las reglas... ¿Ya? Toque otra vez... Otra... Esta... Ya está... Correcto... Vale... Es el timbre de martillo que tiene usted... Timbre... Timbre de martillo... Por si le vuelven a llamar... Vale, gracias... Venga, que tenga buen día... Y no tenga usted tanto carácter, hombre... Venga... ¿Cómo que no? Si hay que tenerlo por puesta así... A base de timos... Es que nos tenemos que desengañar... Pero es verdad... Si eso tiene razón... Pero aquí es para controlar el timbre... Vale, venga... Hasta luego... Venga, que tenga buen día... ¡Venga, que tenga buen día! ¡Venga, que tenga buen día! ¡Venga, que tenga buen día! Gracias.